Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, ya estamos acá en el Estudio 9, en este momento con la bolera canina. Y aquí estoy con Michael y con su precioso cachorro, Seu. Michael, ¿cómo tú estás? Todo bien. Qué bien. ¿De dónde nos visita? De San Juan. De San Juan. Y Seu, háblame de Seu. ¿Es imperactivo? Demasiado. De verdad. Mira, mira, mira cómo brinca rápido. ¿Y tú crees que vaya a tumbar los 10? Porque, escucha bien, es importante. El que tumbe más pinos se lleva 200 dólares, pero si los tumba todos se lleva 400 dólares. ¿Tú crees que los tumbe? Claro, claro. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos por encima, Seu. Voy a ti. Vamos entonces para la puerta. A ver si Seu tumba esos 10 pinos. ¿Tú crees este finito que los tumbe? Oye, vamos a comenzar con la bolera canina. Ahí está Seu. Mira qué belleza, qué perrito más lindo. Yo voy a Seu. Ven para acá, Seu. Esos pinos, túmbalos todos. Túmbalos, túmbalos. Dale, Seu, dale. Lo que tienes que hacer es tumbarlos. Eso. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Tumbo uno. Que el productor hablo con él. Dos, tres, cuatro. Cuatro pinos. Cuatro. Cuatro son buenos, Seu. Muy bien. Cuatro pinos con Michael. Michael, puedes venir por acá. Te agradezco. Quédate por ahí por si acaso tú eres el ganador. Cuatro pinos para Seu. Vamos con Jennifer en este momento. Jennifer, que venga Jennifer para acá. Con el cuerpo nada más que tiene Kiwi, yo creo que los va a tumbar completos. ¿Cómo se llama? Se llama Kiwi. Kiwi. Se llama Kiwi. ¿Cómo tú estás, Jennifer? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Morovi. Y este muchachito es un muchachito, ¿verdad? Sí, vale. Kiwi, ¿se porta bien? ¿Te rompe cosas en la casa? Sí, parece que lo traje. A ver, sí. Sí, tú dices, ah, pues de todas las que han roto, pues yo te voy allá y me tienes que dar 200 dólares. A recuperar. Mira, ¿qué tú dices, Definito? A recuperar. A recuperar al guito. Pues, Jennifer, llévalo para allá atrás. Llévalo para allá atrás a ver cuántos pinos tú. Qué lindo. Mira para allá, qué chulería. Ay, Dios mío. A la verdad que la familia de aquí de Puerto Rico gana a ver estos perritos y uno se enamora. Increíble. Vamos a verlo. A ver si de verdad se lleva esos 200 dólares. Ahí va Jennifer, Finito. Ahí va Kiwi, Kiwi. Ahí va Kiwi. Ahí lo soltó. Ahí soltaron a Kiwi. Mira, se soltó hasta la cadena. Se soltó hasta la cadena de Kiwi. Mira. Ay, bendito. Bendito sea Dios. No se llevó ni las gracias por venir. Mira. Kiwi. Bueno, pues está bien. Ya entre Kiwi, bendito. Y vas a seguirle rompiendo cosas en la casa también a mamá. Bendito sea Dios. Pero no tomó ni uno, ¿verdad? Pasa por aquí. Vamos con Gladys. Gladys. Que venga Gladys en este momento. Ahí viene. Uh, espérate. Y es grande también. Hola Gladys. ¿Cómo tú estás? ¿De dónde nos visita? De Caguas. De Caguas, Gladys. Y háblame de Jenny. Kenny, Kenny. Kenny. Ok, Kenny. Háblame de Kenny. Kenny es mi perro de servicio. También trabaja como perro de terapia. Él es un multiuso. También trabaja de modelo para PPG. Diferentes colegios de grooming. Oye, qué chévere. Y con Kenny tú puedes hasta viajar con él, ¿verdad? Sí, pudiera. Pudieras viajar con él porque es de servicio. Mira Finito, mira qué chulo. Mira qué bello Kenny. Qué cosa más linda, Dios mío. Y no muerde. Me dice, tócalo que ese no muerde. Ese no muerde. De servicio. Y es de servicio. Mira qué chévere. Y mira, siempre está como que mirándola. O sea, que si tú le dices, tumba los 10 pinos, Kenny los va a tumbar. Ahí está. A ver, ahí. Se quiere comer a Feli. Se quiere comer a Feli. Bueno, pues dale. Vamos para la puerta, entonces. Gladio, vamos para la puerta. Yo espero que tumbe más de cuatro. Hay que tumbar más de cuatro porque Zeus tumbó cuatro ahí. Ahí va Kenny. Ahí va Kenny. Ahí viene Kenny. Lo están poniendo en la puerta. Vamos a ver si hace su trabajo como debe ser. Mira Kenny. Ahí. Kenny, ahí eso, eso. Ahí va. Ahí va. Ahí tumbó cuatro. Empató. Mira qué obediente. Se quedó sentadito ahí. Sentadito ahí. Ahí cuatro. Tumbó cuatro. Bueno, ahora tumbó un montón más, pero ya eso es la segunda vuelta. Perfecto. Cuatro. Tumbó cuatro. Señora y señora. Hay un empate. Vente por aquí, Gladio. Vente por aquí. Gracias. Vamos a presentar ahora a Ariane. Ariane. Ariane, ven para acá, Ariane. Ariane, trae a Mía, finito. Mira qué cochita más linda, Dios mío. Mira para allá. Está como asustado, ¿verdad? Hola, Ariane, ¿cómo tú estás? Bien. ¿De dónde nos visitas? De Maunabo. De Maunabo. Y háblame de Mía. ¿Se porta bien? Sí, juguetona. ¿Juguetoncita? ¿Y tú crees que tumbe los diez hoy? No sé. Bueno, pues vamos para allá. Vamos para la puerta entonces. Venirá, qué chévere. Mira, qué chévere. Mira, qué chévere. Vamos para la puerta entonces a ver cuántos tumba. Mía. Se llama Mía. Mía. Mía, se ve bien bonita, Mía. Ahí va, Mía. Está como asustada, finito, un poquito. Está nerviosa, Mía. Vamos, Mía, vente. Vente, Mía. Ahí. Túmba los pinos, Pina. Mía. Ahí va, Mía. Ahí va, Mía. Siguiendo ahí. Túmba los pinos, ahí. Túmbalo. Sin miedo. Túmba esos pinos ahí. Ay, no tumbó ni uno. Gracias, Ariadne. Mía, no rompo un plato. No rompo un plato. Se porta bien. Pasa por allí, Ariadne. Muchas gracias. Vamos con Iris. Iris, oye, es que hay varios perritos en el día de hoy. Iris, ¿cómo está? Aquí vino con Blanca. Blanca está bien imperactiva. Está loca por tumbar pinos. Blanca se esfuerza. Sí, está nerviosa. Bueno, pues, si está nerviosa, vamos a llevarlas rápido, inmediatamente, a ver si tumba par de pinos. Vamos para allá. Mira, la nena también quiere ayudarla. Dale, Blanca. Quiere ayudarla, Blanca. Blanca, tumba esos pinos. Vamos, Blanca. Tienes que tumbar cuatro para empatar y cinco para ganar. Por ahí viene. Por ahí viene, Blanca. Blanca. Ah, va ahora, va ahora, Blanca. Ahí está. Ahí llegó Blanca. Haciendo entrada, Blanca. Blanca. Mira, Blanca, por aquí mismo. Tú para los todos. Tú para los todos. No tumbó ninguno. Mira, se fue para el estudio. Mira. Se fue para el estudio. Por ahí viene, Blanca. Se fue para el estudio. Blanca. Blanca. Ahí está. Vete, busca tu abuela. Ahí está, Blanca. Ahí está. Ahí cogieron a Blanca, bendito. Ya se reportaba bien. Vamos con Thalía. Thalía y Dandy. Vamos con Thalía. Estalía, Vente, Thalía, Vente, no importa. Vengan por acá. Aquí está Thalía. Y con Dandy. Sí. Mira, Dandy. Dandy, lo que tienes que hacer es tumbar esos pinos. ¿De dónde nos visitas? De Carolina. Carolina. Mira. Rebeca, Mónica, Melisa, Aleisha, Sofía, Hazel y Alani, Alejandro y Che, que son todas mis familias fanaticas de su... Bueno, le encanta Puerto Rico Gana. Gracias, gracias por siempre estar conectado aquí con Puerto Rico Gana. Mira, Thalía, vamos para la puerta, Thalía. A ver cuántos tú vas a Dandy. ¿Qué tú crees? Vamos para la puerta, entonces. Dale. Dale para allá, para la puerta. A ver cuántos tú... Y Aurea también. Ah, pues dale. Yo te la saludo ahora. Aurea también, saludándola. Saluda, Aurea. Gracias a Thalía, que está enviando saludos ahí. Saluda a la familia, a los vecinos del condominio. Saluda a todo el mundo ahí. Por ahí viene Dandy. Ya se ríe. Ya está ahí atrás riéndose. Ahí va. Vamos, Thalía. Vamos, Dandy. Thalía, zumba a Dandy ahí. Dandy, para acá. Ahí. Todos esos pinos. Dandy, vente. Tú, bato esos pinos. Dandy. Mira, Thalía, aquí. Mira, Dandy. Dandy. Dandy, Dandy. Se llama. Ahí está Thalía. Ahí va. Ahí va, Thalía. Ahí va. Ahí va, Dandy. Ahí va, Dandy. Uno, nada más. Tumba uno. Tumba uno. Bueno, hay un empate, entonces. Bueno, Dandy. Hay un empate, así que nos vamos con 100 y 100. Que venga para acá Zeus y también Kenny. Míralos aquí. Aquí están ellos. Míralos ahí. Hay 100 dólares para Gladys. 100 dólares para Michael. Así que gracias por haber venido acá. Agradecidos que hayan traído sus mascotas. Es la que viene para allá la bolera canina. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Mía, rayo, me enredé aquí con Kenny. ¡Ay, no salsa! Hoy no se vaya nadie. Seguimos con Puerto Rico gana. ¡Gracias! ¡Gracias!